El presidente de la República suspendió el desfile del Día del Ejército en las calles y en su lugar ordenó un acto protocolario en el interior de las instalaciones militares. El presidente de la República puso fin a la controversia sobre el desfile militar del Día del Ejército en las calles, como se anunció días atrás, por medio de una publicación en la cuenta de Twitter de la página del gobierno, se explicó así. El presidente Jimmy Morales anuncia que el desfile del Ejército programado para este domingo se realizará dentro de instalaciones militares. Ante este anuncio, el Ministerio de la Defensa prepara ya un acto diferente. Este ha sido suspendido por orden de nuestro comandante general y se llevará a cabo una parada militar para concluir nuestras actividades de aniversario con el mismo amor y mística que representa cada uno de los miembros del Ejército de Guatemala. A diferencia de otros años, este acto tampoco se realizará en la Brigada Militar Mariscal Zavala. Por el contrario, se ha designado un lugar más pequeño, como lo es la Guardia de Honor, por lo que se reduce la cantidad de efectivos que participarán del mismo. Vamos a disminuir la cantidad de elementos aproximadamente a unos 500 o 700 elementos aproximados. ¿Y cuántos se tendrían se encontrarán? 2.700. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es reducir la cantidad de elementos? Por el espacio físico en el que nos encontramos. Según las autoridades, el cierre de actividades por el 145 aniversario de las Fuerzas Armadas guatemaltecas no generará gastos adicionales.